Carlos Guerrero Tungo, 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 ting Cuatro, te at, te un, dos, tres, cuatro Por Alberto Barros Dice así Alberto Barros le dice Lo dejaron tirado Un poco afecto de los golpes Camina cachondea Antes rotaba de guapo Pero ahora mismo está Recogiendo galletas Por todita la ciudad ¡Gózalo, pura, sol! Como que te cachondea Baja un ron Como que te cachondea Cachodeame Como que te cachondea Baja un ron Como que te cachondea Como que te cachondea Como que te baila Tú estás loco para mí Mira que cuerpo ha ganado Salado Como que te cachondea Baja un ron Como que te cachondea Baja un ron Como que te cachondea Baja un ron Como que te cachondea Como que te cachondea Como que te cachondea Al son de la ron Mamá bailaba toda la gente Yo te lo dije Mi suerte Que la ron Más buena Que se cabina De la ¡Eh! ¡Una huya a la ron ¡Oye, chicos! ¿Dónde están los ron Cachondea Como que te cachondea 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 Cada un Cachondea Que practicó Y acenter Esa La ron La ron La ron La ron Esa En la ron En mi vieja Puerta Tal La ron La ron La ron Cachondea Dice Ya Wrote Gente La ron La ron La ron La ron ¡Curaça! 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 ¡Esta sepa! ¡Cura! ¡Curaça! ¡Curaça! ¡Gracias! ¡Gracias!